De todas formas, a mí sí que me gustaría volver a lo de los malestares, ¿no? Porque como que tú te has referido a ello y a mí creo que hay que tirar de ese hilo, ¿no? Es la única, yo creo, posibilidad, ¿no? Que es volver a lo que comentábamos de Fanon, es cuando te das cuenta que no vas a... Es esa imposibilidad, ¿no? Que genera malestar en los colonizados y que yo creo que hay otras formas de malestar ahora, ¿no? Que tienen que ver, bueno, pues desde la anorexia hasta, ¿no? O sea, que hay muchos malestares, ¿no? Y muchas, las patologías contemporáneas, ¿no? Que no sé si llamarlo patologías o qué, pero hay muchos signos como evidentes de que hay cosas que desajustan el código y que a la gente le hacen vivir su experiencia como la vive el propio Freire al principio, ¿no? De que no habla con los demás, que no sé qué, y entonces tiene que volver a hacerse las preguntas, ¿no? Y empezar por el principio, ¿qué me está pasando, no? Entonces, yo no sé si eso, como en la práctica educativa, es un hilo del que tirar, que de ahí sí que podemos retomar a Freire, ¿no? De partir de esa búsqueda de la razón de ser, ¿no? Que permite hacer las preguntas de qué, por qué, quiénes, dónde y para qué, ¿no? O sea, que es un poco lo que él nos está trayendo todo el rato, ¿no? De vivir como interrogación, de la educación como interrogación, ¿no? Sí, pero yo no partiría del mal, no lo enunciaría como un malestar, sino que a lo mejor partiría de la pregunta o de una búsqueda, ¿no? Pero no de un malestar. No sé si estoy tan de acuerdo en enunciarlo así. Pero yo entiendo que Cristina hable directamente del malestar en el sentido de que hay malestares que están prediseñados en nosotros. Entonces, yo sí creo que podemos enunciar directamente a partir del malestar, porque es que hay malestares que están prediseñados para que los desarrollemos en determinados momentos, además, ¿no? De la vida. Sí, el malestar es físico, ¿no? Sí, sí, sí. No estoy hablando de una especie de virtualidad de malestar ahora, me toca, no. Es que realmente los incorporamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que llamarlo malestar, ¿no? Sí puede tener como sentido en la realidad en la que estamos todavía hoy. O sea, yo creo que ahí sí que, digamos, a lo mejor la forma que podemos dar o que podemos imaginar a esos malestares sí que debe haber variado mucho de su formalización en los años 60 y tal y como los vivimos hoy en día. Yo creo que ahí sí que hay un recorrido de complejización y también de enmascaramiento y de forma de relatar, también de forma de diseminar o diferenciar distintos malestares en distintos ámbitos sociales, ¿no? Más, está todo como un poquito más desarrollado, pero también de una forma múltiple, ¿no? Que yo creo que antes quizá también era más fácil hablar de colectivos de oprimidos, porque también era más fácil pensar que había un determinado nivel de uniformidad en esos malestares. Hoy en día yo creo que las formas también de opresión se han ido complejizando muchísimo, muchísimo. Y en ese sentido es donde yo veo que el texto a veces parece como que se nos queda un poco ingenuo o un poco corto para poder actualizarlo en las prácticas con las que nos tenemos que enfrentar hoy en día. Sin embargo, a mí me parecía que partir de la pedagogía de la esperanza en vez de la del oprimido, quizá también porque hace una narración de su propia transformación a lo largo del tiempo en el que él empieza primero a enfrentarse a la realidad, de decidir en un momento dado, descubrir que lo que quiere ser educador, descubrir cómo va haciéndolo, teorizarlo y compartirlo y después ver dónde le lleva todo eso, qué otro tipo de experiencias encuentra a la hora de convertirse como en educador de educadores, en esa especie de viaje continuo que narra en este libro de un sitio a otro, contando y compartiendo y escuchando críticas y revisando su propio material para, a pocos años de morir, acabar relatando todo eso y revisando su propio texto. O sea, sí me parecía que tenía mucho valor, por ejemplo, cómo relata el tema de estos inmigrantes que ellos piensan que tienen, y aquí enlaza también con cómo lo has planteado, como una visión, una especie de lectura del mundo que no pueden dejar de compartir con otros inmigrantes a los que piensan que esa lectura les puede ayudar o les puede empoderar o les puede servir y entonces generan una estrategia que no funciona, buscan otra. O sea, ese relato también como del intento de encontrar con que no funcionan unas formas, pero seguir en la línea de ir buscando, aunque todo nos diga en el momento en el que escribe que es justo pasados, los primeros 90, todo dice que hay que tirar la toalla, él su último acto de escritura es decir, no, no, es que es precisamente ahora cuando menos podemos permitirnos también tirar la toalla, cuando hay que seguir pensando que quizás esto no haya funcionado, esto tampoco, que las cosas se han hecho, que no lo olvidemos, que él reclama que no se olvide, este libro a mí me parece como desde el punto de vista de alguien que se toma la labor de producción también de discurso, el que él decidiera no dejar la pedagogía del oprimido sin esta segunda parte, no, me parece muy importante porque yo creo que estaría todavía muchísimo más desfasado toda la aportación de la pedagogía del oprimido si no hubiera, para mí, esta segunda parte detrás. No sé hasta qué punto es un cierto ejercicio de legitimación, porque hay ciertos aspectos que él no revisa, ni revisita, ni cuestiona, o sea, él de alguna manera justifica cosas a lo largo del libro, sí que explica y justifica cosas por las que ha sido criticado y la devuelve esa contraofensiva, pero no revisa el libro, o sea, la pedagogía del oprimido yo no creo que sea revisada por la pedagogía de la esperanza, de alguna manera él cuenta de forma biográfica y apunta y subraya cosas que se le quedaron fuera, pero no creo que sea una revisión, en el sentido en el que no la recontextualiza, en el sentido de lo que decías... Pero lo hacen una cosa muy importante, que es ponerlo en experiencia. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es como mostrar las condiciones de producción de la propia escritura de la pedagogía del oprimido, eso es una diferencia importante, y yo creo que eso no lo hace como simplemente para legitimarse, sino porque de repente entiende que también eso forma parte de lo que él quiere plantear, o de lo que hay que mostrar cuando haces un trabajo también discursivo, posicionado, por ejemplo. No lo sé. Yo para mí, además, no solamente revisitar, digamos, o dar contestación, legitimar las críticas, sino mostrar cómo se expande eso, qué otra gente hay haciendo cosas, cómo se dan esas situaciones, toda la complejidad con la que la educación se interrelaciona en momentos determinados en Argentina, en Chile. Es que a mí me parece muy interesante cómo de repente ahí surge un relato donde estás viendo también cómo se vuelve la educación en determinados formatos algo realmente peligroso para el status quo o con una potencialidad transformadora que genera mucha, bueno, en este caso mucha violencia. Sí, pero siempre bajo el código del oprimido. Hay países que están bajo dictadura, países que están bajo una opresión o bajo un signo de opresión. O sea, no habla, por ejemplo, de la Francia de los 90 o las situaciones de educación de la Francia de los 90 o de los 80, ni de la Alemania, pero habla de Portugal, de África, de los españoles que han emigrado, de Santo Domingo. Sí que focaliza su relato, no en un contexto que haya cambiado el modelo autoritario o ese modelo pre-60 y ochista, que es en el que se marca el oprimido. Entonces va buscando los lugares en los que se da ese momento moderno todavía de autoridad, de opresión, de búsqueda. Él no está hablando de los problemas de otros sistemas de producción, de todos esos problemas que ya estaban apuntándose a finales de los 80, porque esto lo escribe en el 92. O sea, él sí que, de alguna manera, cierra, yo creo que más que revisitar, cierra el oprimido y lo cierra como un relato que ha funcionado o que puede funcionar aún yo siendo fan de Freire. Pero sí que es cierto que, y pudiendo utilizar muchos de esos conceptos, agenciándomelos yo para mi práctica como educador, pero sí que reconozco que él habla de contextos muy concretos y de situaciones muy concretas. De hecho, sus referentes de opresión son el malestar, es el malestar de clase, se llama explotación. O sea, ya la clase obrera da una forma política al malestar. O el inmigrante o el obrero o el esclavo, que es su referente original, el siervo, el obrero. O no el inmigrante contemporáneo, sino el inmigrante exiliado por causas políticas. La mayoría de los que él utiliza son exiliados por causas políticas. Él sí que habla de esa opresión, que va más allá de un inmigrante de la nueva inmigración, o de la nueva inmigración que vivimos nosotros, que es más una... Sí, pero también es la gente que le ha llamado. Quiero decir, que él, o por lo menos yo lo que leo en esta narración, es también dónde va, o sea, cómo va viajando, llamado, a partir de lo que generó en otras personas la pedagogía del oprimido, para rescatar su presencia y generar... Que también eso es interesante, ¿no? Sí, claro. Ya solo va... Está en plan conferenciante, digamos, pero le llama a quien le llama, ¿no? Le llama... O los relatos que explica, los contextos en los que le llaman, no son... Hay cartas que le envían desde académicas feministas insertadas dentro de la universidad americana, tal, pero llamar como para trabajar, son los propios grupos autogenerados los que... O contextos autogenerados, salvo en el caso de... De Chile y Argentina, ¿no? Donde lo que le llaman es un equipo, una especie de equipo de gobierno, o sea, es estatal. No sé si es en Berlín, que es donde está este obrero español, y dice, cuando me llaman los intelectuales o contextos del primer mundo, entonces se dedican a intentar buscar la crítica teórica de tal, y cuando me llaman del tercer mundo, enseguida es... ¿Cómo nos sirve o no nos sirve esto? Y entonces lo bajan mucho al contexto operativo, y entonces están a ver, no, porque yo quería hacer esto, y al final jugué a las cartas y no sé qué, ¿no? Y lo aterrizan mucho a ver si a eso les sirve o no les sirve, pero dice, cuando me invitan los intelectuales están aquí como intentando encontrarle la punta al texto, ¿no? Sí, que en el fondo es casi... Viene... Es como llegar a decir, me están buscando la manera de negar la posibilidad de este tipo de educación, que por otro lado pone un cuestionamiento también, en parte, al propio educador, sus metodologías de una manera tradicional, ¿no? Pues yo por abrir otra cuestión que es más vinculada con mi experiencia, y que yo creo que la hemos mencionado antes, lo del diálogo, ¿vale? Que es otro gran campo de las preguntas que suscita Freire, ¿no? Porque yo ayer me fui a casa muy frustrada por las clases que he tenido, porque yo, como buena profesora, y ahora que he leído a Freire más todavía, digo, bueno, pues esto del sujeto, objeto, sujeto, o no sé qué. Y entonces, nada, bueno, estábamos como comentando un texto, entonces todo el mundo en clase ha leído un texto, ¿no? Y entonces, pues hemos hecho como una reflexión sobre el texto individual, y entonces hay una clase, que además yo pienso en Bell Hooks todo el rato, digo, a ver, estamos aquí, ya que estamos aquí, vamos a ponernos a ello, ¿no? Y entonces, nada, pues muy frustrante, porque la gente que ya ha trabajado el texto, no es que no lo haya trabajado, se queda en blanco. Bueno, pero, ¿os ha resultado difícil? ¿Qué os ha interesado? ¿Qué habéis hecho con él? ¿Cómo habéis resuelto este problema que yo os dije indagarais? Silencio. Y yo, es como, opciona, me voy, ¿no? Porque, ¿no? Si estamos aquí en una práctica colaborativa, pero no me puedo ir porque esa cultura hay que crearla. Yo sé que no es algo, o sea, como que hay que romper muchas barreras para hacer el diálogo, ¿no? O sea, el diálogo nos se da. Entonces, preguntas, querido señor Freire, ¿no? Porque él habla de hablar con, no en nombre de, no para, sino hablar con, ¿no? Querido señor Freire, en mi clase, no, o sea, cuesta mucho generar esa cultura de, con esos pasos, ¿no? Que él dice de crear ese sujeto que sabe, que puede hablar, o sea, que puede, ¿no? Hay una desvaloración absoluta, o no sé cómo llamarlo, de los estudiantes como sujetos hablantes, ¿no? Entonces, yo digo, venga, yo... Entonces, tal anoche, digo, oye, voy a dar clase, y digo, no puede ser, no puede ser, no voy a dar clase, no voy a dar clase, tengo que pensar algo para resituar el problema en la clase, ¿no? ¿En la clase cristiana? De sociología, de sociología de las relaciones de género, en la uni. ¿En qué facultad? En políticas. ¿En políticas? Sí, y entonces, claro, pero y políticas y sociología es un sitio donde la gente... O sea, quiere decir que no es un sitio donde... Y enseguida se puede generar esa cultura, pero incluso ahí, como que yo hay veces que me encuentro con este problema del diálogo, de cómo entramos aquí y cómo... Y entonces, nada, discutimos la semana pasada un texto de Wittig, que es en el de que Wittig dice, una lesbiana no es una mujer, que eso, uuuh, una lesbiana no es una mujer, ¿y cómo es eso? Y entonces, ahí, como que fue genial, ¿no? Porque, claro, o sea, como que luego también dices, es culpa mía, porque este texto era un tostón y la gente no le interesa un cuerno. Pero, entonces, claro, como que yo ahí, pues lo que estamos haciendo aquí también me sirve, porque digo, a ver, como que el diálogo no es algo, esto del dialogar con, que Freire a veces parece como que... y dialogar con, y los sujetos que saben, no sé cuántos. Eso es lo que parece que es fácil. Parece que es súper fácil. Me parece que tú dices, vamos a dialogar, ¿no? Y todo el mundo, pues como hoy, ¿no? Que un privilegiado, porque toda la gente con la que se encontraba, entraba al trapo, ¿no? O sea, tenía preguntas, tenía... se habían leído sus cosas, pero, claro, tú cuando estás en clase, yo soy de secundaria, yo doy plástica en secundaria, y es que los alumnos ni siquiera dicen, bueno, yo oprimido, ¿yo? O sea, es que ni siquiera se identifican, ¿no? Tienes que hacer una labor como tres capítulos por detrás de lo que estamos hablando hoy con Freire, ¿no? O sea, el oprimido. Es que no pasa ni por aquí. O sea, cuando estás haciendo análisis de imágenes de publicidad de colonias, simplemente, es que no ven absolutamente nada de lo que hay ahí. O sea, es casual. No... Entonces, bueno, ahí hay una... A la hora de educar, te lo planteas, piensas, ¿cómo accedo a esta plataforma de conciencia? Es la labor que a mí me parece, porque cuando ya estás ahí, sí que puedes empezar, pues eso, generar preguntas, ta, 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 pero el tema está en alcanzar esa plataforma. O sea, estar ahí con ellos. Incluso, yo iba todavía a algo, yo creo que aún más básico, ¿no? El diálogo no se puede imponer. Bueno, pues, claro. ¿Cómo trabajas también los silencios? O sea, ¿cómo trabajas con una forma de resistencia que yo creo que existe, y mucho, que es el silencio? El silencio consciente como opción dentro de un aula. Lo que pasa es que en el silencio hay muchas cosas. Claro, hay muchas cosas, y no siempre es fácil. No, hay. Desde tu duda sobre si has acertado o no has acertado a la hora de proponer algo. Hay el pánico escénico, porque no estamos en una cultura general en la que, ¿no? Y cuando se da esa cultura es la del opinódromo, ¿vale? Entonces, hay la vulnerabilidad del no saber. Yo siempre digo a la gente, para mí no saber es un buen signo. O sea, que nadie se... O sea, que para mí lo mejor es hacer una pregunta. O sea, es, no he entendido esto, no. Y entonces, es muy difícil para estudiar y aprender pensar que no sabes. Yo creo que eso es una frustración terrible. Entonces, yo, por ejemplo, he salvado esta situación que os decía. Así, un poco, ¿no? Digo, pues, poner a la gente a hacer preguntas. Entonces, la pregunta lo que hace es explicitar lo que no, tal. Entonces, digo, hay que hacer preguntas malignas y benignas. Benignas es las que sabes que va a contestar la otra persona. Las malignas es la típica pregunta cabrona de ir a buscar a alguien. O sea, esa que ni de cuña van a tal. Entonces, esa yo hago trampa. Entonces, digo, venga, ahora las cambiamos y entonces a ver cómo las contestamos. ¿No? Primero un grupo. Y entonces, digo, cuando ya la gente las ha contestado o no sabe, digo, bueno, entonces, el problema aquí es que quien no sepa contestar la pregunta, la pregunta vuelve a quien la ha formulado. Y entonces, dices, oh, tía. Y entonces, ahí, como que está muy bien porque se rompe un poco el rollo de que hay que saber o no hay que saber. Y entonces, ahí ya se abre un poco más el diálogo. Pero, o sea, es que el silencio está hecho de demasiadas cosas. Y a mí hay veces que me cuesta leerlo y me cuesta discernir qué está pasando ahí, ¿sabes? Yo creo que es complicadísimo leerlo porque hay muchos tipos distintos de silencio en una clase que responden también a diversos tipos de malestar o de aprendizaje de incapacidad o aprendizaje de falta de derecho a tomar la palabra o del aprendizaje de saber el tipo de penalizaciones que te pueden caer si tomas la palabra o si la tomas... Y también del propio lenguaje en sí mismo, ¿no? Del nivel de trabajo que implica la puesta en común en el diálogo de la terminología emplear para que tú y yo entendamos lo mismo por las mismas palabras y por la misma entonación, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí, como el diálogo no es una parte esencial de las estructuras y las metodologías educativas, desde que nuestras pequeñas personas son pequeñas, pues de repente aprender eso con 20 años implica también unos tiempos, unos tiempos de silencio, unos tiempos de aprendizaje también yo creo en cómo funciona ese diálogo. Yo trabajo actualmente con niños y es como si fuese a la inversa, ¿no? Es como que ellos parten de... Como ellos no son conscientes de lo que saben o dejan de saber, ellos solamente cuentan con su curiosidad y es como que ellos parten del diálogo y poco a poco, no sé por qué, me encantaría poder entrar más en la educación formal que reciben, que va a recibir mi hija o que reciben los niños, porque de repente, poco a poco, eso se va como apagando, 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 hasta que llega un momento en que es el silencio, ¿no? El silencio o la falta de interés aparente, que no sé si es real, hasta a lo mejor puede ser que lleguemos a la falta de interés total, ¿no? Pero mi experiencia, por ejemplo, en el museo, el otro día, ahora mismo en el Musac, no sé si sabéis, que hay un grupo de artistas con unos voluntarios ahí trabajando, los niños se encontraron con un artista sobre la marcha, fue. Y, bueno, como no le dejaban de preguntar, además coincidió con el grupo pequeño, niños de 5 a 7 años, pues ya acordamos con él quedar un día para que ellos le hiciesen todas esas preguntas, porque fue una, la avasallaron, o sea, entonces es curioso por qué pasa eso y de repente vamos al otro extremo, porque yo no me creo, pero por mi experiencia, yo no me creo que no tengan amor por aprender y ganas de saber muchísimo. Y os puedo asegurar, porque además él lo comentó luego, que le hicieron preguntas que le dejaron, que no sabía muy qué contestar. O sea, que a veces son preguntas muy difíciles, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver el diálogo con tu nivel de conocimiento, ¿no? Sino con tus ganas de descubrir, de conocer. A lo mejor justo por el miedo ese que tenemos, o la sensación de que no sabemos, que no sé quién nos la inculca, pues por eso cada vez hablamos menos. Es un aprendizaje disciplinario el que va imponiendo esa incapacidad también para entablar un diálogo o para sentir que uno tiene algo que decir o que la pregunta o el enunciado que pueda aportar es algo totalmente absurdo o falto de interés para el resto de la gente. Cuando no sabes preguntas, es que me ha gustado eso que has dicho, ¿no? Es que es mejor no saber, o sea, es que yo quiero no saber y ser consciente de que no sé por qué voy a preguntar, pero porque ahí hay unas ganas, un interés, ¿no? Y porque además te colocan en una posición donde tú estás cuestionando permanentemente lo que tú crees que sabes, que también eso sí que es uno de los elementos que ha estado presente, yo creo que en todas las lecturas que hemos hecho hasta ahora, de una manera u otra, y es entender que el propio conocimiento, bueno, es algo que no está errado, o que por lo menos a nosotros no nos interesa por el tipo de lecturas que hemos elegido, entender como algo fijo o como algo fijo sin ser problemático, ¿no? O sea, que la gente que quiere fijar el conocimiento también quiere imponer una visión de lo real. En el tema del hablar, que sí que creo que en secundaria es clarísimo que no se habla, por muchas razones, ¿eh? También por el corte que tienen entre ellos, porque a ver qué digo, que se van a reír de mí. Entonces yo pensando así un poco, digo, generar una situación en la que hay que hablar. O sea, que eso también se puede aprender, porque luego también no saben hablar todos juntos. Cuando consigues que empiecen a hablar resulta que es un escándalo tremendo. Entonces yo lo que hago es leer un artículo de prensa todas las semanas con ellos. Y la verdad es que la evolución es casi siempre la misma, ¿no? Al principio se lee, de mala gana, por supuesto, y entonces es, ¿qué os ha parecido? Bien. Y ya está. Eso es el primer día y así se va evolucionando hasta que al final realmente funciona muy bien y los últimos meses de curso pues hay debate, hay confrontación, o sea, que yo creo que realmente el hablar no puede haber nadie que se niegue a hablar, eso es que es lo mejor que puede haber en cuanto hablas y te escuchan y tú te escuchas, se colocan un montón de cosas, ¿no? Y cualquier persona que lo hace siente ese beneficio en él y en lo que le rodea, ¿no? Porque le sitúa. Entonces simplemente yo creo que en el aula simplemente lo que hay que hacer es provocarlos, o sea, buscar un mecanismo en cada situación, en cada grupo, que en un momento dado, siempre al principio obviamente va a ser un poquito con calzador porque no hay, no se quiere, por lo menos yo hablo en secundaria, que es lo que yo hago a diario, pero yo lo que puedo afirmar es que yo hasta ahora no me he encontrado en ninguna situación en la que haya tenido que eliminar el tema. O sea, siempre ha ido a más, a mejor y incluso al final a traer ellos propuestas y tal. Entonces, como provocar la situación. Pero sí es verdad que si tú haces un esfuerzo por ponerlo, lo cómodo es callarse y no decir ni mu. Y ellos funcionan muy bien en ese silencio, ellos están comodísimos. Entonces hay que hacer un esfuerzo por, o sea, no se puede partir de la base de que ellos tienen ganas. No sé cómo explicarlo. O sea, yo por lo menos creo que hay que intentar, no sé, una interruptura o algo, lo que sea, pensarlo, introducirlo. Porque si no, te puedes tener un año con un grupo de gente sin intercambiar con ellos, nada de diálogo. Me parece muy interesante todas vuestras anécdotas y experiencias. Y en esto que estamos hablando de los silencios, me parece muy interesante, además de todos los bloqueos que proponéis, o sea, que son evidentes, ¿no?, los estudiantes, porque no hablan, etc. Quizás también en el silencio de lo que dices tú, hay un placer por la escucha. Y que eso tampoco hay que obviarlo, ¿no? O sea, que a lo mejor desarrollando eso, no sé, o sea, a mí, por ejemplo, cuando os estaba escuchando en vuestro diálogo que has dicho, es que solo hay un eje, yo realmente estaba disfrutando muchísimo, porque decías cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, trasladándolo a todo lo de la educación y lo que habláis de secundaria, quizás también hay que, de alguna forma, fomentar esos silencios porque pueden ser también muy positivos. No quiere decir que todo lo que estáis hablando, esos bloqueos y tal, y que hay que hablar, es evidente que es muy importante, ¿no? Pero cuando alguien quiere, ¿no?, como dices tú, ¿no? Hay que imponer un diálogo, ¿no? Es una pregunta. Claro, pero cuando tú como educador tienes la convicción de que hay determinadas formas dialógicas de trabajar determinados temas donde tú no les dices de antemano, aquí es donde tenéis que llegar, porque además tú tienes también como la esperanza de llegar a otros sitios, ¿no?, en cómo se puede desarrollar la clase y pasa que si se dan formas de trabajo dialógico, tú piensas o puedes pensar, acabo de tener esta clase con este grupo, voy a tratar los mismos temas con otro grupo, si se entabla diálogo de verdad, pues hay cosas que en un grupo surge que en el otro no. Realmente tú has entrado con la idea de dar, digamos, el mismo mapa de contenidos, pero la clase se desarrolla por otro lado y te permite también como incorporar otras cosas a tu propio diagrama. Si tú interpelas para generar en el aula ese tipo de comunicación y lo que te encuentras es un muro de silencio, ahí no hay placer por la escucha, ahí hay rechazo a entrar en un tipo de dinámica donde tú les estás también pidiendo que formen parte de ese momento educativo. Y eso sí que, como educador, cuando tú no buscas tomar ese rol de autoridad, sino cuestionar también las formas de autoridad que penetran en la propia educación formal o en la propia estructura de los conocimientos que están recogidos en los programas, etc., es muy desconcertante. ¿No? O por lo menos yo las primeras veces que me pasó, decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieren entrar en...? Yo creo que también es... Yo desde luego, y a lo mejor hay opiniones encontradas, yo creo que hay una parte de aprendizaje, de ese silencio y entonces hay un cierto recelo a tomar la palabra porque no... Tampoco saben muy bien cómo va a funcionar eso y cómo se puede usar en su contra también. O sea, yo creo que eso está en parte del asunto porque tú no dejas de ser también una autoridad. Y quién vas a evaluar, ¿entendés? Entonces, digamos que para poder entrar también en estas dinámicas hay que plantear una... Hay que rasgar un poco la cortina y explicar, bueno, a ver, yo... O sea, explicar todo lo que te ha llevado hasta ahí. O sea, hay que evidenciar también tu posición, que es un poco también lo que dice Freire, ¿no? No puedes... Tienes que posicionar también por qué quieres establecer ese tipo de comunicación donde... Para que ellos entiendan la invitación que les estás haciendo, ¿no? O sientan que pueden decir, pues me interesa o no nos interesa. También ocurre, ¿eh? Que hay grupos que la configuración hace que esos cambios que... O sea, yo creo que he tenido grupos donde esos cambios no se han dado, ¿sabes? Y eso también... No se dan. Y depende, a lo mejor o no se dan en un tiempo tan largo que realmente resulta que a ti también te genera rechazo, ¿no? Porque nosotros también somos parte de lo que está pasando ahí. Y entonces, bueno, a mí me parece complejo. O sea, el tema del diálogo me parece súper interesante, súper enriquecedor cuando la cosa sale, pero también me parece que es muy difícil. O sea, y que depende de muchos factores que están fuera del control del educador. Estás yendo a la contra de lo que ellos ya vienen aprendido, de lo que te han ya aprendido y de lo que está haciendo el resto. Entonces, claro, ahí hay una apuesta en la que el que tienes mucho que perder eres tú porque te van a dar por todos los lados. Entonces, ojo. El papel aquí lo tiene el inconsciente. Llevan desde los 5, llevamos desde los 6 años, 5, empezamos en primaria, hasta los 18, calladitos y ojoables, ojoables. Y de repente, ellos probablemente cuando les planteemos la práctica del diálogo, entenderán conscientemente que aquello puede funcionar, pero es que llevan muchos años desarrollando una técnica de evasión, de aburrirse como ostras, intentar disimularlo como puedan y evadirte de lo que te están contando porque no puedes mostrar que estás en desacuerdo con eso, que estamos entrenados a eso. Y a mí sí que me parece un fracaso si en una clase solo habla uno. Es decir, sí que veo necesario el diálogo porque es una cuestión de poder, a veces poder, y si habla uno siempre es autoridad. Pero otra cosa, antes decías que están acostumbrados los alumnos a estar callados, pero también los profesores están mal acostumbrados. No solo a no hacer diálogos, sino a hacer un diálogo profundamente peligroso. Es decir, un diálogo que realmente todos podemos hablar, pero cuidado con decir algo con lo que la profesora está en desacuerdo. Porque ahí, de repente, esa autoridad escondida aparece, en plan, eh, cuidado. Y me parece casi más peligroso que tener a los niños callados incluso. Es algo de, nuevamente, cuestionarse no solo el diálogo por diálogo, a lo mejor que lo plantea Freire, a lo mejor, sino que, o sea, es muy peligroso el diálogo. Eso lo sabe un profesor. Si no hubieran empezado dialogando siempre. Es decir, ¿qué estoy dando yo con este diálogo? Ser consciente de ese peligro y asumirlo, ¿no? Dando ese poder al alumno, que es muy complicado. Puedo aprovechar para hablar porque lo que está diciendo, ella, es parte de lo que Elizabeth Ellsworth dice en su obra, ¿no? El diálogo, la direccionalidad y la peligrosidad del diálogo, ¿no? Es que justo viene al hilo del seminario que se va a hacer en Bellas Artes. Aprovecho y hago la pulia ahora. Es que el tema del diálogo, ella reflexiona muchísimo sobre ello. Elizabeth Ellsworth es decana de la Facultad de Estudios Mediáticos de la New School de Nueva York y va a venir en abril a la Facultad de Bellas Artes a hacer un seminario. Entonces, he traído unos folletillos, si queréis pasarlos. Estáis todos invitados. Va a ser en la Facultad de Bellas Artes el día, martes 13 de abril. Entonces, bueno, es a las cuatro de la tarde, creo. Voy a poner el folleto. Tenéis, no sé si hay para todos, pero... Entonces, ella, uno de los temas que trata es efectivamente este diario, este diálogo comunicativo que llama, es el diálogo que decía esto, el diálogo peligroso, el diálogo intencionado frente a la necesidad de crear diálogos analíticos, ¿no? En los que se trate de... Así que os invito a venir porque va a ser muy interesante. Y si queréis, sobre todo, su obra Posiciones en la enseñanza es... Ella viene de estudios fílmicos, pero hace una obra, un libro entero reflexionando sobre la enseñanza. Con el concepto de la direccionalidad. ¿Quién piensa la película? Que soy yo. ¿Quién piensa la silla? Que soy yo. Es el nombre del seminario. ¿Cómo la habéis cambiado? ¿Eh? ¿Cómo la habéis cambiado? Por desgracia nos han impuesto que sea en el auditorio de la facultad que conocéis y que quieren que sea un evento abierto al que acuda mucha gente desde la propia dirección de la facultad. Pero no podamos poder hacer esto. Pero se podrán hacer todo tipo de preguntas y, vamos, viene ella y Jamie Cruz, que es una artista también de ahí en Nueva York, y vienen a trabajar sobre el tema de las pedagogías invisibles. En la Facultad de Villasarte se va a hablar de pedagogías invisibles en la universidad, ¿no? Todos esos procesos invisibles en los que se aprende y sin que parezca que se aprende, ¿no? Así que bueno, os invito. Muchas gracias. Yo creo que como llevan tanto tiempo aprendiendo que o bien hay que estar callados o bien el diálogo es un poco engañoso, pues claro, luego cuando llegan a un profesor honesto hasta que se dan cuenta de que eso es verdad, que realmente yo puedo decir lo que pienso, que no se me va... porque yo creo que hay veces que cuando un profesor plantea el diálogo en el fondo está pidiendo una respuesta cerrada. O sea, entonces ellos no... los niños son muy listos, vamos, ya... yo es que con el tramo de edad que trabajo, ¿no? Pero ellos enseguida entienden las cosas, entienden cuándo, es algo mentiroso, ¿no? Entonces yo creo que por eso en un primer momento hasta que realmente te das cuenta de que de verdad te están invitando al diálogo y que tu opinión es válida. Nos pasa a nosotros, sobre todo con los chicos de garantía, ¿verdad? Cuando llegan al museo y su actitud primera, ellos nunca opinan nada. O sea, es un pavor a decir cualquier cosa. En cuanto dicen algo y tú dices, claro, y ya es como... te miran como sorprendido como diciendo, ah, yo aquí en este contexto he dicho algo interesante. Porque tienen tan claro que cualquier cosa que ellos digan no vale absolutamente nada, que hasta que tú rompes eso en una sesión de una hora es imposible, ¿no? Pero tú ves que ellos están totalmente convencidos de que lo que ellos dicen no tiene ningún valor. Entonces su postura es el silencio, no de rechazo sino de protección casi. Yo he decidido entre, digamos, los que han sido capaces de disciplinarse, o los disciplinados, que generalmente ya provienen de un contexto de disciplina familiar, y los que no. Entonces los que no son los que están en esa estrategia que tú decías, de disimulo, de ver cómo disimulo yo aquí... o lo decías tú, no sé. ¿Cómo disimulo yo aquí? Que voy a estar seis horas sentado en una silla mirando al techo. Y los otros, ¿cómo extraigo yo de aquí? Incluso en dinámicas de diálogo que uno intenta proponer, pues el disciplinado o la disciplinado lo que intenta es decir, ¿cómo extraigo yo de aquí aquello que va a ser evaluado? O sea, lo triste es eso, ¿no? Que al final parece que es el que va a sacar rendimiento productivo y el que ya ni siquiera es capaz de sacar rendimiento productivo y ni siquiera tiene confianza en su opinión, ni en lo que... O sea, ya es una cuestión casi a multestímulo. Lo que pasa es que también es cierto que ojalá pudiéramos hacer... O sea, ponernos tan pijos, digamos, como se pone la Elisabeth Elchuk. O sea, yo creo que estamos como en la santípoda de eso. No sé, en la universidad, pero desde luego en la secundaria. Ojalá yo pudiera decir, es que este compañero mío, pronga unos diálogos, pero realmente son jerárquicos y son... O sea, vamos, yo soy el primero que soy absolutamente jerárquico y absolutamente direccional. O sea, ahí lo reconozco. Porque también trabajo en un contexto en el que ojalá el problema fuera el silencio. O sea, el problema es el caos. El problema es que si yo me callo, o sea, aquello es un caos. Entonces, sí, yo por ejemplo tengo profundamente esa contradicción. Es decir, bueno, yo aparentemente estoy dialogando, pero en el fondo saco el hacha en cuanto uno saca un poco los pies del tiesto. Hay veces que el diálogo está bien, pero hay que poner un poco de orden porque pues es... Por ejemplo, nosotros que trabajamos un poco con tecnología, siempre está el típico programador o programadora que está enfrente del ordenador y va haciendo, va haciendo, te vas preguntando, pero como que tampoco usas, tienes como un miedo a preguntar porque estás ya tan lejos de lo que está contando que luego te bloqueas. Es un autobloqueo continuo. Luego, con experiencias así fuera de las aulas, lo que hemos logrado, o llegamos a puntos, de decir, bueno, pues vamos a cambiar el contexto, ¿no? Pues, oye, tú me enseñas tal programa y yo te enseño a hacer canalones. Y luego ahí se hace un diálogo de tú a tú. Porque el otro necesita la receta para cocinar esa noche y tú necesitas el programa para trabajar el día siguiente. Y esto ha funcionado. Esto, en el texto, en uno de los fragmentos que estaban propuestos de lo de Freire, hay una parte en la que expone un momento en el que él llega a trabajar con un colectivo de campesinos. Dice, bueno, voy a demostraros que vosotros sí sabéis cosas. Yo voy a decir una palabra y vosotros me decís qué significa. Y luego vosotros me decís una a mí y yo tengo que decir qué significa. Acaban empatados en conocimiento y desconocimiento, ¿no? Pues eso es también muy parecido a lo que tú estás contando, ¿no? Estaría bien que tomásemos, por ejemplo, nota de esos procesos de castración que van llevando al silencio, a los silencios finales, ¿no? Es verdad que hay estrategias metodológicas, a veces no es fácil. La estructura, la institución escolar, pues generalmente los grupos de alumnos son numerosos, demasiado numerosos, las posibilidades de diálogo no son grandes. Pero a mí solo quería hacer una puntualización, bueno, o una pequeña, una imagen. Y es, por un lado, que están muy acostumbrados a escuchar y, por otro lado, están muy acostumbrados a hablar para decir algo que el profesor le va a valorar positivamente. Es decir, que les estamos educando para que digan cosas que desde un determinado estatus sea reconocido, ¿no? No es a tener ideas propias, no es a poner en cuestión, sino es a... Esos alumnos más interesantes, digamos, con mejores resultados académicos, son aquellos que tienen mayor capacidad de empatía con el profesor, que saben, dicen las cosas... ...que tienen que tocar. Exactamente. Entonces, es un aprendizaje, efectivamente, largo, que empieza, pues, seguramente muy pronto, ¿no? Aquí se han dicho a los seis años, seguramente antes también, ¿no? Pero bueno, era simplemente esa idea, ¿no? Ese proceso de aprender a qué tengo que decir para que le agrade al profesor, ¿no? Es decir, que cuando hablo es porque sé que a él le va a agradar, ¿no? Yo creo que ahí también hay que... Lo que hay que provocar es un poco la metodología de la acción, ¿no? De los procesos. Es decir, que cuando uno hace cosas, inventa cosas, se escribe, se hace un periódico, pues ahí es todo mucho más normalizado. Es decir, las ideas fluyen más deprisa, salen ideas que realmente tienen que ver con su nivel de pensamiento. Entonces, cuando es un discurso más direccional, unidireccional, donde el profesor explica un tema en una dirección y luego pide alguna respuesta para comprobar, es distinto a cuando se prepara, se plantea un tema y traen ideas en torno a ello, se expone, se hacen pequeñas lluvias de ideas. Yo creo que el debate... Yo creo que en esto, como en casi todo, es el debate metodológico, ¿no? Es decir, que la metodología es que utilizamos en el aula. Porque además, todos sabemos que no es tan importante... Se hace mucho hincapié en determinados contenidos. Los libros de texto giran en torno a ideas, a contenidos, pero son ideas que muchas de ellas, pues, tienen un nivel científico no muy verificado o muy asegurado, tampoco tienen su validez de futuro, tampoco está garantizada. Entonces, bueno, es más interesante darles herramientas de creación, herramientas de diálogo, herramientas de debate, herramientas... Ese tipo de técnicas que a veces se trabaja mucho en la empresa privada, de los ejecutivos, la dinámica de Philly 6.6 o la lluvia de ideas... Ese tipo de técnicas son más interesantes, darles esa estrategia, que no es enseñarles muchas cosas que... De lo que tú enseñas, gran parte de esas ideas, o sea, de esos contenidos, quedan en el olvido y muchos de ellos tampoco son de una relevancia grande. Pero es verdad, también coincido con Publio en que el horror al vacío, el profesor llega al aula, yo soy profesor, llegas al aula y muchas veces tienes que llevar en la cartera cosas, al menos para sujetarles y, bueno, no es un contexto escolar fácil, no se facilita el diálogo, no es fácil ni siquiera para los que queremos. Me contradice mucho con la experiencia que también tenemos muchas veces en el museo, que yo creo que tiene que ver con la educación formal y cómo es entendida la educación formal en que aquí estamos en un contexto en el que vamos a ser evaluados y de algo de lo que habla Belhux también, ¿no? Como a lo largo de todo el proceso de educación tú vas perdiendo autoestima porque cada vez tú eres menos capaz de valorar tu trabajo o tu esfuerzo porque siempre es otro, que es el profesor, el que está valorando ese esfuerzo, ¿no? Y al final hay una calificación. Además, no podemos olvidar que la educación es un sistema disciplinario, absoluto. O sea, y eso está, la educación formal es eso, o sea, y cada vez más en contextos o como va evolucionando la sociedad, cada vez se está convirtiendo más en un sistema eso de disciplina y ya no tan doctrinal, pero, bueno, cada vez más otra vez, pero sí disciplinario, ¿no? Entonces, cuando llegan aquí al museo, claro, yo con estas experiencias que contáis y yo os conozco a todos que sois muy buenos profesionales, digo, pero ¿cómo les puede pasar que no hablen si aquí no tenemos tanto problema? Pero, claro, hay un problema, hay una cuestión que está de fondo, que nosotros ni evaluamos, ni tenemos tanta autoridad, ni somos personas que les imprimamos sobre ellos autoridad de, o no sé si los educadores de museos estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Ni tanta autoridad, o sea, yo con los adolescentes, pues sí, te cuesta romper el hielo, pero una vez rompes el hielo mediante distintas dinámicas acaban hablando, dando su opinión, acabas construyendo un discurso, ¿no? Algo que, claro, en el aula, yo no evalúo a quién viene, ¿no? No evaluamos a quienes vienen, y creo que eso es algo que está dentro del sistema, ¿no? Y que eso, yo creo que cada profesor tiene que encontrar en el aula resistirse a ese sistema, pero claro, si lo hacéis como individuos únicos dentro de todo el sistema educativo, es difícil, ¿no? O pasa eso que cuenta Belén, ¿no? Que al final, claro, te cuesta un año que acaben de hablar, pero es que el año que viene, cuando estén con otro profe, a lo mejor vuelven a estar callados. No, no, es decir, lo que has empezado, ya estás inoculado, ya no, ya estás ahí. Yo, por ejemplo, en eso, ves tú, es la gran, por lo que me gusta mucho la educación, que una vez que has entrado en ciertos niveles de conciencia, en ciertos niveles de, no hay marcha atrás a eso, o sea, puedes darme a estar atrás conscientemente, pero sabes que eso está ahí, entonces, una vez que lo has hecho, ya es como que el que venga después, que se apague, pero ya está hecho. Entonces, bueno, es, o sea, también hay que, obviamente, explicitar que te tienen que dar cuenta de que ellos tienen una responsabilidad, una labor de mantener eso, de regarlo, de cuidarlo para que eso vaya a más y a mejor, ¿no? Pero a mí me parece que cuando uno descubre algo que le ha beneficiado y que le ha gustado, pues le cuesta renunciar a ello, ¿no? Entonces, de una manera u otra va a ir encontrando lugares y situaciones en las que pueda volver otra vez a esa situación. Vamos, con la esperanza con la que yo trabajo. No, pero por eso también es muy importante, yo creo, cuando tú te insertas en la educación formal y empiezas a conocer a los grupos, a hablar de ese contexto, de cómo tú te insertas en ese, de lo que a ti te gustaría hacer, ¿no? O de cómo a ti te gustaría que entre todos ese contexto pudiera, de alguna manera, transformarse en la medida de lo posible en otro tipo de situación, ¿no? Pues claro, ahí también estás negociando. Esa negociación puede salir bien o mal. Y cuando sale mal, pues es muy frustrante. Que eso salía también en el texto de Bell Hooks, ¿no? Como, pues esto no tiene unas reglas que funcionen de manera sistemática, ni en todos los lugares, ni con todos los grupos. O sea, que hay tantos factores que generan ahí determinadas fuerzas que a veces es difícil poder, también, que nosotros somos humanos y no todos los días tenemos los días igual o tenemos la misma lucidez para a lo mejor cuando alguien interviene en un diálogo. Quiero decir que también, por ejemplo, yo creo que la imagen que hace Freire del educador es idílica, pero como educador cuando lo lees dices, es imposible, ¿no? Como, ¿de dónde sale este sujeto? Que en ese sentido a mí me parece también que Bell Hooks era mucho, o sea, es mucho más los pies en la tierra o yo me siento más identificada leyendo a Bell Hooks que leyendo a Freire porque Freire es un poco el superhombre, también masculino, por mucho que él quiera justificar que no, pero yo sí veo ahí también como una... O sea, creador de un método, ¿no? Sí. Que creó un método, pero sí que creó un sistema, o sí que lo que sea, en la pedagogía de lo oprimido hay como pasos, ¿no? Y él después, es por eso que yo creo que después él justifica esos pasos, se sitúa en otro sitio porque él no es tonto y... Pero a la vez hay una contradicción, Pablo, que antes... Pero él no es educador, o sea, él no habla desde un educador, él habla desde un teórico que crea o construye... Pero él es educador, él tiene una práctica, él la introduce y en el fondo, o sea, yo creo que él toda esta contradicción es lo que le hace escribir este otro libro, en el sentido de, con la de cosas que hemos estado haciendo, ¿no? Educadores en esta línea desde los años 60 y fíjate dónde estamos, o como se pierde la esperanza, ¿no? O sea, el mundo hoy es muchísimo más complicado, las formas de opresión también son mucho más complejas, las formas de interiorización son mucho más sutiles y, sin embargo, él, aún con todas las contradicciones, va y escribe metiendo la experiencia y llegando a relatar el momento en el que se está a nivel contexto histórico, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también él está trabajando con esas contradicciones de, bueno, si las teorías que yo había lanzado podían cumplirse como transmisión de educadora, de educador y de educándose en educadores, que a su vez, pues esto no tendría por qué ser así hoy, ¿no? Yo creo que el relato que hace de los 80 al momento que termina el libro es realmente terrible, ¿no? Aparte de la próxima sesión, que es un jueves, es el segundo jueves, como todos los meses, pues creo que es el 8, ¿no? Que es el día 8, el día 17 de abril, vamos a hacer un pequeño encuentro de, más, un encuentro de, bueno, a raíz de la presentación de todos los proyectos de la semana pasada y otros proyectos que fuimos recibiendo, se nos planteó la necesidad o nos planteaste la necesidad que compartís con nosotros de conocernos un poco más y de conocer un poco en qué cosas estamos trabajando todos, no tanto vinculados a lo mejor a proyectos, sino también a individuos, ¿no? Porque el otro día fue más presentación de proyectos, pero aquí hay educadores que a lo mejor no tienen tanto interés de presentar un proyecto, pero sí sus posicionamientos, qué les interesa o hacia dónde podemos trabajar, ¿no? Entonces, o textos, entonces, para ese día hemos pensado hacer aquí una reunión un sábado por la mañana, que nos podemos extender más de lo que podemos hacer aquí los jueves, que se quedan más cortos y, bueno, que toméis nota todos los que queráis, que es el día 17. Nosotros la semana que viene os enviaremos unas preguntas que hemos redactado para que de alguna forma puedan ser respondidas, nos las podéis responder y puedan servir de un punto de partida para este encuentro que desarrollaremos ese día. Entonces, sí que no es condición indispensable, pero sí que es muy necesario que esas preguntas sean respondidas porque suponen una reflexión en torno a ciertos temas que nos gustaría si tratasen ese día y también suponen un material de conocimiento que a nosotros nos va a servir para poder empezar a trabajar ese día. También, bueno, pues para imaginar, luego ya veremos por dónde van las cosas, pero para imaginar qué podemos proponer cómo momentos de trabajo, de desarrollo, de diálogo, de tal, para ese día. Entonces, sí que para nosotros es un material fundamental porque si no estaremos como trabajando ya de una manera impositiva, nos gustaría mucho poder contar con esas respuestas. Yo sé que va normal que os lleven un tiempo, también que lo envíéis con tiempo suficiente, con 15 días al menos, para que nosotros, que somos cinco, las podamos leer, las podamos compartir, las lecturas que hagamos y podamos tener ese tiempo de trabajo. O sea, que por lo menos con 15 días de antelación, o sea, que es a la vuelta de Semana Santa, ¿no? Sí. A los primeros de abril. Sí. Sí. Sí puede ser, si pudiera ser. Y una última cosa. El jueves anterior, el jueves 8, está aquí en Neokino, porque haremos con ellos un taller de esta Dani Miracle, vendrá Dani Miracle, y todavía no sabemos si alguien más, quién podrá venir a la siguiente sesión, que es una sesión de compartir prácticas, que viene en Neokino, que es un colectivo que trabaja en Barcelona, bueno, trabaja en distintos sitios, pero proceden de Barcelona y desarrollan un trabajo relacionado con esto que hablábamos antes de Freire y la alfabetización crítica como sería hoy, pues puede que eso esté encaminado a cómo puede ser una alfabetización crítica hoy relacionada con los medios y con la producción de contenidos, pero en un medio que es menos rudimentario que el escribir y leer de Freire. O que tampoco es poco. Sí, y bueno... Y como siempre, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias.